El sector salud mantiene vigentes las acciones de prevención de enfermedades gastrointestinales y de deshidratación, por lo que se fortalece el fomento de la salud a través de la consulta médica. La epidemióloga del Centro de Salud Urbano, África Carrasco, precisó que ante esas acciones implementadas han sido pocos los casos de cuadros diarreicos que se han detectado. Sin embargo, es necesario que las personas sigan implementando medidas preventivas como la higiene y el cuidado en el consumo de alimentos. Bueno, de todos los tiempos, el aseo de manos, el que conserven los alimentos, el que se pongan que utilicen el gel antibacterial, que acudan a consulta cuando tengan alguna alteración, cuando tengan diarrea, vómito, fiebre, náuseas intensas, pues tienen que venir aquí al Centro de Salud o cualquier unidad que tengan cerca o a cualquier institución de salud a la que estén adscritas para que se les revise y se les dé una atención. Señaló que durante estos días que se han registrado temperaturas altas en la región, no se han tenido casos por golpe de calor, ni tampoco cuadros de deshidratación aguda. Agregó que debido al intenso calor que se está dejando sentir en Mazatlán, en los diferentes consultorios médicos del sector salud se están regalando los sobres de suero vida oral, en caso de que los pacientes lo requieran para mejorar sus condiciones de hidratación corporal. Lo que es el sobrevida suero oral se les da aquí de forma gratuita y se les oferta a todas las personas que traigan alguna alteración gastrointestinal o que vengan con algún dato de deshidratación. Con imágenes edición de Carlos Castillo, reportó para las Noticias TVP, Verónica Redondo.